Oh Señor, dueño del cielo, te doy gracias por el día que me regalaste hoy por la vida que me atorgaste, si mis penas me abruñan, defiéndeme, si yo te lastimo, perdóname, no desampares nunca jamás a tu siervo, con que falle, él siempre te buscará y nunca olvidará que tú eres su todo. Alúmbrame el camino para seguirlo, no dejes que la oscuridad me consuma, escógeme para salvarme, oh te lo pido, pido que los santos aburren por mí aunque no lo merezca, pido que la Virgen te sea por mí con su Hijo, así con el apoyo a todos ellos no hayas de mi mímil de petición, te lo pido rogando Señor Notrino, amén.